Crack, si este 2023 te fue tan mal en tus partidos que no dabas ni una Te la pasabas en la banca, las más fáciles las fallabas No te preocupes, es momento que para que este 2024 Lo único que tienes que hacer es dejar tu poderosísimo like Quedarte hasta el final y averiguar como lograrlo Así que, empecemos Juega en equipo Sonora bastante obvio, pero créeme que a muchos se les olvida que el fútbol es un deporte en equipo Y más, si eres un jugador que le gusta ser creativo, que le gusta arriesgarse con muchos skills y dribles Es posible que tengas este pequeño problema y tengas un juego muy arriesgado Como se le conoce en el barrio que seas un jugador cremoso Un goloso con el balón, déjame en los comentarios como le dicen en tu ciudad a este tipo de jugadores Pero si de verdad quieres destacar en tu equipo, simplemente toca a la papá Toca ese balón Comunícate con tus compañeros para que entre todos y de manera sencilla Ganen el partido Trata de enfocarte más en esos aspectos Como por ejemplo la visión de campo Para que sepas bien en dónde están tus compañeros Y de esta manera sepas cómo desplazarte de forma correcta dentro de la cancha Es más, hasta sin balón Para que tanto tus compañeros como tú puedan asistirse lo mejor posible Te garantizo que si haces esto, tu desempeño en el equipo será sublime Escucha a los demás Así es crack, escucha a los demás Pero no te me enganches, mucho cuidado Es normal que cuando eres un jugador destacado o con mucha experiencia A veces no solemos hacer esto Porque crees que ya lo sabes todo Pero para nada crack, siempre es bueno tener una retroalimentación sobre nuestro juego Y el desempeño que tenemos dentro del campo Es importantísimo A veces una perspectiva diferente que esté fuera del campo Nos da a entender muchas cosas que nosotros no pudimos percatarnos cuando estuvimos dentro de la cancha Así que lo primero, lo primero que debes de hacer es escuchar al entrenador Ya que él mejor que nadie puede decirte que hiciste bien o que hiciste mal Pero por supuesto también escuchar a los compañeros Ya que la perspectiva de ellos es igual de válida Pero repito, eso sí, no te me enganches Y menos con ese tipo de personas que solo te critican Eso sí, debes de saber identificarlos Y mejor, omitirlos Para que de esta manera tu juego lo vayas mejorando bastante Arriesgate inteligentemente Como mencionaba en el primer punto Por supuesto que es importantísimo jugar en equipo y no arriesgarte Pero si quieres destacarte de los demás Debes de saber que en ciertos momentos hay que arriesgarse Y ser un poco creativo Pero también mantener un buen equilibrio sobre estas dos vertientes Todo esto para no poner en peligro el marcador del partido Porque si tu balanza se inclina hacia ser un jugador más creativo Por ende te vuelves más arriesgado Más peligroso y afecta a todo el equipo No solo a ti Por ejemplo, imagínate que vas corriendo con el balón Y eres muy crack, muy creativo, muy arriesgado Y te lograste burlar a cinco en el partido Pero al final cuando llegues a la portería Por no tocar ese balón La terminaste fallando Tal vez en ese tipo de situaciones A lo mejor sí burlate a uno O dos Si la situación se presta Y en lugar de intentar burlarte otro más tú solo Mejor ayúdate con tus compañeros Y con una simple y sencilla pared Puedes burlarte a ese molesto rival Con esto poder generar una jugada de peligro Una jugada de gol Ayudándote de tus compañeros con buenos pases Como te dije Debes de ser muy inteligente Para saber identificar en dónde sí conviene arriesgarte Y en dónde no Olvídate del marcador Hablando de sacar marcadores positivos En el fútbol no siempre todo es color de rosa No siempre vamos a ir ganando el partido Y eso a muchos nos afecta Pero es normal aguitarnos Bajonearnos Cuando uno va perdiendo Quieras o no Esto sucede Lo que afecta a nuestro rendimiento considerablemente En su momento no nos damos cuenta Pero es muy común Y más si no es solo contigo Sino con tus demás compañeros Y con esto tal vez en lugar de ir perdiendo por uno O dos goles Puede llegar inclusive a más Así que mejor sin importar el marcador que sea Intenta dar lo mejor de ti Mejor motiva a tus compañeros a ir hacia adelante Inclusive si van ganando También mantén esa actitud Para aumentar más esa ventaja Y sean imparables Amor al fútbol Esto tal vez sonará muy tonto Pero si de verdad tu pasión no es el fútbol Si solo estás en un equipo por convivir O solo por hacer ejercicio Al final del día eso se notará Y más dentro de la cancha Y lo único que vas a provocar Es de verdad quitarle a alguien Ese lugar dentro del campo Que de verdad quiere estar ahí Para apoyar al equipo O peor aún que afecte al marcador Y pierdan el partido Así que hazte esta pregunta Y contéstate sinceramente Si tu respuesta es positiva ¿Tu pasión es el fútbol? Es más cracks Déjenme en los comentarios Un emoji de baloncito Para saber si su pasión es el fútbol también Y como dije Si su respuesta es positiva Estoy seguro que todos los puntos Que vimos el día de hoy Los van a poner en práctica Todos y cada uno de ellos Y no les va a costar nada de trabajo Y si uno u otro Sientes que te cuesta Un poquito más de trabajo De lo normal Tu pasión al fútbol Hará que le eches el doble de ganas Para mejorar estos puntos débiles Que tienes Y convertirte en un mejor futbolista De lo que eras ayer Bueno cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden dejar Sus poderosísimos likes Y sus comentarios En la parte de acá abajo Para saber Qué les pareció este video Y qué próximos quieren ver Aquí en Titanes No olviden seguirnos En todas las redes sociales Porque estamos subiendo video Todos los días Que no se deben de perder Por supuesto siempre de fútbol También muchas gracias Por estar suscrito A nuestro canal de YouTube Porque los videos Que estamos subiendo ahí Son súper espectaculares Y cracks Yo quiero que no se pierdan Ni uno solo Porque son tips tutoriales Bastante épicos Bueno amigos Yo soy Cappy Y nos estamos viendo La próxima ¡Suscríbete al canal!